Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, 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 Abraham, sí te escuchamos. Ya te comparto el link de la plática, démonos. Sí, claro. Tiene cáscara todavía. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos un invitado muy, muy especial para nosotras. También es un invitado de Sachila. Lo platicábamos hace un momentito. Él es Abraham Cruz Vázquez. Abraham es egresado de la Licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la UAPJO. Recibió el diploma por su desempeño académico con formación en artes que lo llevó a formar parte de los talleres de la Casa de Cultura Oaxaqueña, el taller Rufino Tamayo y la Casa de San Agustín Etla. Actualmente es coordinador del proyecto ACER, donde promueve el arte a través de talleres, murales y obras artísticas emergentes, murales colectivos, etc. El día de hoy lo vamos a entrevistar en una presentación más de la sección que llamamos Platicando con. Y así que Abraham te damos de parte de todo el equipo de Revoluciones la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Soy como los sonideros de acá del Estado de México. Bueno. Ah, excelente. Ahora sí. Sí, sí. Ya. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, pues bienvenido seas, Abraham. Eres vecino, paisano mío de allá de Sachila y me parece muy interesante todo lo que realizas, toda la promoción que le haces también al pueblo. Creo que eso es bien importante y además que cada una de tus punturas es bien importante. Entonces, pues vamos a comenzar. A mí me gustaría hacerle la pregunta, ¿qué es para ti el arte? Pilar, pilar, pilar. Bueno. Bueno. Bueno, pues el arte. Bueno, el arte para mí es crear, es un proceso de trabajo donde tú experimentas con diferentes materiales y trabajas diferentes técnicas, ¿no? Utilizas las manos y involucras muchas cosas, ¿no? Muchas actividades. Entonces, eso es para mí el arte. Revisábamos tu portafolio que nos hiciste el favor de mandar y que estamos proyectando algunas imágenes en esta transmisión y nos preguntamos que, Magasín, quisiéramos saber, ¿qué contempla o qué abarca tu proyecto Hacer Arte? Bueno, este, Hacer Arte es, pues, la idea de promover, ¿no? El trabajo artístico entre los jóvenes, entre el público, entre las personas que hacen arte y, pues, las que lo contemplan, ¿no? Ah, bueno, Hacer Arte, pues, se divide en varias, varias, este, actividades, ¿no? Una de ellas es, es un festival que se realiza desde el 2012. Se ha realizado un festival de Día de Muertos, donde participan varios jóvenes. De aquí de la comunidad, artistas, también jóvenes que, que les gusta, que no, no hacen arte, pero quieren aprender, ¿no? Quieren, les gusta contemplar todas las cosas. Ok, excelente, Abraham. ¿Qué fue, a mí me gustaría saber, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a crear este programa Hacer Arte? ¿Dónde surge la idea ante la necesidad de algo? ¿O qué fue lo que te inspiró? Ah, bueno, desde muy temprano me ha gustado, este, aprender y también enseñar lo que yo, yo sé, me gusta compartir mi conocimiento. Y, eh, y había formado varios tallercitos, ¿no? Donde involucraba yo a jóvenes y a niños, les daba yo, este, todas las herramientas, el material para que ellos aprendieran. Y, era, este, unos talleres abiertos. Entonces, este, no hay espacios, no había espacios aquí en Satchila. Entonces, Hacer Arte, pues, abre un espacio, ¿no? Es un espacio en mi taller, donde invitaba yo a los, a los chavos, a los jóvenes. Y, este, venían a trabajar a mi taller al principio. Eh, creo que era como en el 2009 cuando inicio a hacer esas actividades. Eh, yo les comparto mi material, les doy mi conocimiento, les, les regalo mi conocimiento. Y, este, y fue ahí donde, pues, hubo mucho interés por los jóvenes. Y, ya, este, fue en el 2012. Cuando, cuando nosotros, este, empezamos a trabajar en el, en el, en la calle Coquiza. Ya, pues, al principio, cuando empezamos a trabajar en la calle Coquiza, pues, eh, pedimos permiso. Bueno, para hacer eso, pues, tuve que gestionar con las autoridades, con, con vecinos de la, de la calle Coquiza, para hacer el Festival de Día de Muertos, pero, pues, no había interés, ¿no? Por, por nadie. Entonces, nadie quería que pintaran las subardas, nadie aceptara que se rayaran, ¿no? Entonces, que nosotros queríamos un espacio y promover a partir de, de murales. Me gustaría que, eh, diferentes, lo que es la cultura, ¿no? Y era, pues, una, un pretexto el Día de Muertos, muy, para hacer eso, ¿no? Oye, Abra, ay, perdóname que te, que te interrumpa. Nos están comentando que se escucha, eh, un audio. No sé si tengas abierto el Facebook. A lo mejor es, este, se está duplicando algo que se está transmitiendo. Ok. Por favor, para que podamos escucharte, porque se escucha sobre tu voz. Hasta luego. A ver, creo que hay, y ya. No, creo que todavía se, se sigue escuchando ese eco. Uy, creo que se nos desconectó, ¿verdad, Meli? Sí, creo que se nos desconectó. Bueno, ahorita, en lo que, en lo que se va conectando otra vez a Abraham, les platicamos que Abraham, aparte de ser, este, tallerista, es muralista, y muchos de sus, de sus obras las pueden encontrar en su Facebook. No sé si, también nosotros vamos a hacer algunas publicaciones de, en, en video también, este, de algunas de sus obras y de la, de los murales que ha hecho, sobre los cuales nos va a platicar ahorita que se, que se conecte. Y, también, aprovechando ahorita que, que tenemos el espacio, les recordamos que mañana tenemos una sesión especial sobre COVID. Tendremos nuestra primera mesa de análisis con tres ponentes muy importantes que nos hablarán sobre, este, sobre el regreso a clases presenciales. Así que los invitamos a que estén atentos para el día de mañana a las cinco y media. Creo que ya se conectó Abraham, ¿verdad, Meli? Parece ser que sí ya está conectado, pero, no sé, a ver, déjeme revisar tantito. Es que creo que está teniendo problemas para conectarse. Creo, al parecer, estaba conectado de, de, de doble dispositivo, y eso le impedía. Ya. Vale, creo que ya, ya entró bien a la transmisión. Sí, ya. Hola, hola. No sé qué pasaba aquí, entonces, había un problema con, con el audio y todo. Chocaron. Pero ahora sí ya te escuchamos bien. Sí, sí, muchas. Sí. Mucho mejor. Sí, bueno, se escucha ligeramente, ¿no? Sí, como un poco sonidero, pero. Pero. O a lo mejor ha de ser la configuración. Pero, ¿tú sí nos escuchas ahora? Ah, sí nos escucho. Ok, excelente. Vamos a continuar. Pruebiamente, en el espacio que te desconectaste, Carla mencionó algo bien importante que te dedicas a hacer murales. Bueno, antes de esto, quisiera felicitarles por el proyecto de hacer arte. Creo que es importante promover el arte en las nuevas generaciones. Y adicional a esto, me gustaría preguntarte si tú cuentas con algún apoyo, con algún apoyo que te brinde, no sé, alguna institución privada o pública. Ah, no, no, no cuento con ningún apoyo. Todo lo hago simplemente porque me gusta hacerlo. No, no, este, no tengo lazos con ninguna organización ni nada. Ok. Excelente, Abraham. Bueno, continuando con la previa, lo que había comentado Carla sobre los murales. Vemos que te dedicas también a hacer murales, ¿no? ¿Qué tomas en cuenta tú para hacer un mural? Si inicia un mural, pues tiene que ver primero, pues, el tamaño del mural que se vaya a trabajar. Y de ahí, pues, se hace un boceto, un boceto previo. Ah, también se seleccionan los colores que se van a utilizar. Y ya, este, o sea, tener consciente también que el formato que de boceto va a ser trabajado sobre un formato pequeño, ¿no? Y ese formato, pues, lo tenemos que plasmar en amplia, ¿no? Ampliarlo en el muro. Ok, Abraham. Y antes, prediseñas estos bocetos. Es decir, antes de que tú, o sea, ¿cómo llegas a la idea? ¿Te inspiras, escuchas alguna música con la que se estaba poniendo hace rato, o del dios que te muere, o algo así? O sea, ¿qué te inspira a tu familia, o qué te inspira a crear este tipo de murales? Bueno, realmente los murales que he realizado son relacionados con fomentar la cultura. Entonces, ese proyecto, pues, es, o los murales más que nada, es fomentar la cultura a través de murales. Entonces, esos murales, pues, es para la comunidad y, pues, que ellos se identifiquen con ellos. Creo que los murales que he realizado, pues, han sido, este, más que nada, murales que son parte de mi comunidad, ¿no? Entonces, en la comunidad, pues, yo he visto, pues, la banda de música, los danzantes bailar, los diablos, ¿no? Los anqueros. Entonces, son cosas que yo he vivido, yo he compartido aquí en mi comunidad, y he formado parte de estas actividades muchas veces. Y, por ejemplo, para hacer estos murales, ¿cómo convences a la gente de que te preste el espacio, las bardas, para hacer este mural? ¿Ha sido difícil esa parte? Ah, bueno, al principio, al principio, sí fue muy difícil, porque, este, bueno, en el caso del festival, en el caso del festival, pues, nadie quería que se les pintara su barda, menos que se conservara, hacíanos algo y lo borraban inmediatamente. No tenían ese, como respeto o amor a lo que se hacía. Pero, este, fue cambiando, ¿no? Ya, posteriormente, se empezaron a ver más murales, y las personas por eso funcionaban de diferente manera. Entonces, ya cuidaban las bardas, este, ya hasta, hasta barrían en frente de su patio, para que se luciera también las bardas. Eso fue al principio. Entonces, al principio, era realmente difícil que alguien te prestara una barda, o te dijera, pinta mi barda, ¿no? Entonces, este, ahorita no, porque, ahorita, este, por ejemplo, público, si alguien tiene una barda, y salen 20, 30 bardas, ¿no? Entonces, quisiera yo pintar todas, pero, pues, no tengo el material suficiente para pintarla, ni el tiempo, ni el tiempo, ¿no? Entonces, este, es algo diferente ahorita. ¿Cuánto te lleva aproximadamente hacer un mural como los que se están proyectando ahorita? Lo hago entre tres o cuatro días. Hay un mural que, que me gustó, que es el de la oficina en Gidal, donde se pintó una reunión, esa me parece, ese mural se, este, se pintó en la oficina en Gidal, por encargo, del comisariado, a esa, este, ese mural me tardé tres días. Entonces, mide aproximadamente como tres metros por dos y medio. Ahí estuve trabajando, este, día completo. El último, el tercer día estuve desde las ocho de la mañana y terminé a las seis de la mañana el mural. Entonces, me fui de corrido todo el, toda la noche y toda la mañana. Excelente, Abraham. Yo me apunto para, para que vayas a, un mural allá, la que está abierta, con los en tu lista de espera. Y bueno, continuando con la serie de preguntas. Para ti, ¿por qué es importante hacer este tipo de murales? Hace rato nos comentabas que es importante, pues, para la cultura, Se usa transmitir lo, tu identidad, en este caso, sartilania y oaxaca, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje particular que tú quieres dar en tu mural? Ah, pues, más que nada, que nada, que el público se siente identificado con esos murales, ¿no? Y que, no vivan, más que ahorita en el tiempo de pandemia que hemos estado encerrados y no han, se han desarrollado eventos, pues, los murales son esa parte, ¿no? De, de que pasas en la calle y formas parte de ese mural, ¿no? Te identificas con las personas o si has, este, formado parte de esos eventos, pues prácticamente, ¿no? Pues, te sientes identificado, ¿no? Con ellos. Y las personas dueñas de los espacios o de las bardas, ¿ellos te ayudan durante el proceso o son los chicos a los que les das clases o tú solito los haces? los murales que estás pasando, algunos de ellos murales, pues, no lo hago, este, como el, como parte de hacer arte, ¿no? Algunos incluso, pues, son, este, particulares. Entonces, pero la mayoría que son más culturales, pues, los he realizado, yo solo, ¿no? Entonces, este, la, ahorita, por ejemplo, este, la gente, sí, este, donde pido una barda, pues, este, me ofrecen material, me, me ofrecen, este, alimento, ¿no? Refrigerios, O sea, que sí, un apoyo por parte de donde tú, tú pintas, ¿no? Sí, este, a veces, a veces, porque no, no siempre. Excelente, por ejemplo, ¿una persona que visite es libre de poder tomarse una foto? ¿O tiene algún? No, 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 es libre de tomarse las fotos que quiera y compartirlas igual. Excelente, excelente, pues, invitamos a, a todos los gente que nos está viendo, claro, los que nos dicen a Sachila y cuando lleguen a ir a Sachila, pues, a tomarse una foto con estos increíbles murales que están hechos y elaborados por Abraham y, bueno, también con algunos colaboradores. Vimos una imagen en el anterior Abraham que también haces artesanía. ¿Qué es una artesanía para ti y qué tipo de artesanía te alentas? Pues es que, bueno, mi Sachila comunidad, pues es un lugar de muchos artesanos, ¿no? donde se hace primero el tejido del carrizo, las máscaras del diablo, las coronas, los penachos, este, trajes de los, vestimentas de los danzantes y muchas cosas, ¿no? Entonces, este, es un lugar de muchos artesanos. Pero, pues, no me dedico a hacer artesanías, ¿no? La sé hacer, me gusta compartir, este, por ejemplo, ahí hay, este, como, un carrizo, y, invito a los, a los jóvenes, ¿no? He trabajado con otros grupos, donde hemos realizado talleres, y esos talleres, pues, han sido gratuitos, ¿no? Para que la gente, pues, conozca cómo cómo se utiliza el carrizo, qué es, cosas, cosas que son importantes o que forman parte de nuestra cultura. Por ejemplo, lo que es la máscara, también, este, hemos realizado varios talleres, y los talleres son completamente gratuitos. Estos talleres están dirigidos para algún grupo de personas en particular, o cualquier persona puede acercarse y tomar estos talleres. no, no, está abierto al público, cualquier persona puede venir al taller y tomar el curso, pero, este, esos talleres se realizan por temporadas, ¿no? En las fiestas, según el, la época, por ejemplo, en carnaval, que es en febrero y marzo, se hacen máscaras, y ya se hace la invitación y pueden acercarse al taller. ¿Tiene alguna duración o es para tener las piezas listas antes de las fiestas? No, 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 pueden, se hacen esas fechas, pero, pues, pueden continuar hasta que terminen su pieza. quieta. No, 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 no es necesario. Ok, excelente. Autrando más en los puestos que das, sabemos que, bueno, sin ser especialistas del arte, de la película y de esta, esta cuestión, sabemos que hay muchas técnicas, ¿no? Muchas técnicas que están implicadas en la elaboración de un cuadro, de un mural o de un retrato como estamos viendo en la imagen. ¿Qué técnicas especialmente les enseñas a tus alumnos? De acrílico, que es, este, es una técnica que es muy fácil de aplicar y para ellos que apenas están iniciando, pues, es lo que yo les puedo, este, mostrar, ¿no? Sí. Excelente. solo, solo niños pueden asistir a tu curso o tienes alguna antedilección hacia ellos o puede acudir cualquier persona de cualquier edad que tenga el gusto por aprender. Sí, sí, este, puede venir cualquier persona de cualquier edad, sexo, no sé, todos están, son bienvenidos al taller y quisieran aprender, pues, se les puede enseñar. Y, regresando al tema de los murales, ¿has hecho murales en alguna otra parte que no sea en Sachila o te gustaría hacerlos en alguna otra parte? Ya no te escuchamos. ¿Me escuchas? Ahí. Ahora sí. Bueno, sí me gustaría, pero, este, pues, el proyecto, por ejemplo, que realizo con los murales, pues, es más, más enfocado a, aquí en la comunidad, más a Sachila, este, sí he revisado algunos otros en otros lugares, pero, este, son, son muy pocos. Aquí en los comentarios te mandan muchos saludos y también muchas felicitaciones. Tenemos comentarios de Zaira Lázaro, de Concepción Romero, que te dice que eres un gran artista y que están hermosos tus murales y compartimos ese comentario. La verdad es que están muy, muy, muy padres. También Sassy Uriseño, este, una ponente que ya estuvo también con nosotros, dice que están geniales y te manda muchas felicitaciones. Sí, pues, ya como podrás notar y posteriormente podrás leer todos los comentarios que Arita nos hizo el favor de verlos. Vamos a continuar con algunas otras preguntas que tenemos preparadas. Y a propósito, hace un momento mencionaste la pandemia, ¿no? ¿Te presentabas en algún tipo de evento o algún festival como, no sé, que lo organizara su arte y que ustedes participaran se presentaban o algo? Ah, ¿cómo? ¿Perdón? Ok, sí, sí, sí voy. Que hace rato mencionaste la pandemia, ¿no? Y pues todos sabemos que todos estamos en casa, que las condiciones pues ameritan permanecer en casa. entonces, con anterioridad, ¿en dónde se presentaban ustedes? ¿Realizaban eventos o hacer arte era como la anfitrión de hacer este tipo de festivales? Ah, empecé hacer arte de salanfitrión. Este, yo me he encargado de gestionar todo el material, lo que se vaya a ocupar. También, este, pues, he platicado o buscado el apoyo con comercios, con amigos, quienes ellos se han, este, a veces acercado a, este, apoyarnos, pero, este, hacer arte es el anfitrión. Y, por ejemplo, estos murales que, que hacen, ¿no? Que haces como parte de hacer arte, este, ¿cuánto tiempo te lleva o qué, cuál es la preparación de los muros antes de realizar el mural? ¿Tiene algún, una preparación previa? ¿Qué haces antes de, de plasmar tu idea? Y, son un poco recurso. Te dejamos escuchar, no escuchamos bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí, ahí mejor. Bueno, como las bardas son, eh, expuestas en, 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 la vía pública, y tenemos, este, no suficiente recurso, entonces, pues, únicamente, pues, se, se pueden fondear con un color, este, a veces blanco, o a veces únicamente se dibuja como sea la barda, ¿no? Ok, muy bien, Abraham, vemos que, en, en esta particularmente, el mercado, pues, es uno de los lugares muy emblemáticos allá de Sachila, ¿no? Entonces, aquí, tú solo lo hiciste o colaboraste con alguien más para que te ayudara a hacerlo. Artistas. Creo que volviste a tapar tu micrófono y otra vez no escuchamos la respuesta desde el inicio, Abraham, perdón. Bueno, ¿ya me escuchaste? Ahí, ahí sí te escucho. Te escuchamos. Ok. Bueno, el mural que se hizo en la fachada del mercado fue un proyecto de hacer arte, este, es una idea que tenía yo y, este, invité a más jóvenes, por supuesto que es a chileños, que se dedican a diferentes aparte, a diferentes medios artísticos y colaboramos entre todos para elaborar esa pieza. Muy bien, vemos que también te dedicas a pintar las letras, ¿no? Así también observamos unas letras que tan de moda son puestas por todos los lugares en que tenemos letras. entonces creo que particularizarlas del lugar de origen está bastante interesante y, pues bueno, aquí vemos también que tienes otras colaboraciones con diversos, pues artistas, ¿no? Que tú conoces, diversos murales y la festividad de muertos que antes nos comentabas. Bueno, vamos pasándolas de manera lenta. Abraham, de todas estas obras que estamos viendo, ¿cuál es la que a ti más te ha gustado o que tiene un significado más importante para ti? ¿Y cuál es la que crees que ha sido más importante para la gente? Ah, pues bueno, el mural que está en la parte de arriba, que es que está pintada pues todo el muro y la puerta, esa fue como la más importante. No, no es porque lo hicimos colectivamente, sino que fue el primero que hicimos, fue en el 2012. Ok, ahora, excelente, pues seguimos aquí impresionadas con todos los murales que han realizado, ¿no? Creo que son muchísimos, incluso aquí observamos hasta una puerta que has pintado diversas fachadas, incluso la Casa de la Cultura del TIP, ¿no? Esa creo que fue una colaboración y fue parte de fue de tu parte. Ah, pues fue, por ejemplo, todos los, los, este, bueno, hay dos partes, ¿no? Este, una que lo hago individualmente y otra lo hago con la parte del festival donde los invito cada año, ¿no? Por ejemplo, este, lo que es la calle Coquiza es lo que se realiza, pues, en el Día de Muertos donde, pues, participan todos los que que les guste pintar, ¿no? O los que quieran ser parte de esos murales. Pues, anteriormente te comentaba yo que esos murales, pues, no duraban mucho tiempo porque las personas pasando muertos, pues, las borraban o cambiaban las fachadas o las prestaban para para hacer anuncios, este, de publicidad, de candidatos políticos. Pero, pues, ahorita vemos que la mayoría de los murales se siguen conservando. Entonces, las personas le han tomado un interés más o diferente. Ok, ahora, excelente. Ahora que me entiendo las actividades, me gustaría saber si tienes alguna fecha específica para llevar a cabo este tipo, este festival en el cual convocas a todos. ¿O es variable? No, no, el festival se realiza en Día de Muertos, dos semanas o una semana antes de la fiesta de muertos. Este, ahí se, se gestiona, bueno, me encargo de la gestión, de las invitaciones, invito a, este, a los jóvenes y también, pues, este, se seleccionan artistas para que ellos puedan participar. y ya, este, pues, el tema, pues, es Día de Muertos. Qué padre, la verdad, es una de las festividades más importantes, yo creo que para todos los mexicanos, ¿verdad? Tenemos una pregunta de la audiencia, pregunta Sassy Briceño, Abraham, ¿incorporas alguna técnica con pigmentos naturales? Ah, en los murales, este, poco, pero sí he trabajado, este, en papel y en tela, este pigmentos naturales como la cochinilla, este, pigmentos de flores, este, de hojas, el café, incluso, hemos, este, hemos, bueno, he dado talleres con el café, también, pues, se puede ocupar el temple. Muy bien, Abraham, pues, tengo una pregunta que es, bastante importante, considero, o sea, todas han sido importantes, sin embargo, es una pregunta que nace aquí en el estudio de revoluciones y que justamente, tú, ¿cómo visualizas en un futuro a hacer arte? Ah, pues, hacer arte ha cambiado, ha cambiado, mucho, este, al principio, el primer mural que hicimos, este, la mayoría que participó eran, este, alumnos, este, y fue, pues, primero, no nos prestaban el espacio y posteriormente, pues, nos ofrecían sus espacios, ¿no? pero ahora nos faltaba gente. Excelente, Abraham, creo que se congeló la pantalla o si nos escuchas, Abraham. Creo que sí. No, ¿verdad? Creo que, creo que se fue la conexión. Sí, yo creo que se le ha deberido la la conexión, a ver, déjenme lo contacto. Sí, bueno, les recordamos que hoy mismo vamos a publicar, este, más tardecito las redes de Abraham y los medios de contacto, por si alguna de ustedes quiere contactarse con él y saber más acerca de los talleres, de los murales y de las obras que él hace y también no solamente la gente de esa chila que nos sigue sino también los demás seguidores de las otras partes de la república seguramente van a estar muy interesados en el arte de Abraham. Creo que lo perdimos, ¿verdad, Meli? Ya no está en la transmisión. Sí, 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 efectivamente ya estoy contactando con él, ya, yo creo que ya no tarda en conectarse nuevamente, ya sabemos que todas estas cosas en vivo siempre pasan, ¿no? Y pues ya aquí tenemos también una serie de preguntas y felicitaciones, ahorita en cuanto se conecte Abraham vamos a a leerlas. Dice que ya va a conectarse. Ok, lo esperamos tantito, también les agradecemos a todos los que nos están acompañando, nos disculpamos por los problemas de audio, no sabemos qué pasó esta vez, estamos intentando resolverlo desde hace ratito junto con Itzel, que también está aquí con nosotros en Revoluciones, pero no lo hemos podido resolver, esperamos que ya para mañana esos problemas ya no vayan a repetirse. Sí, 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 de acuerdo, sí, estamos aquí intentando resolver esos problemas de audio, también pedimos su comprensión, ya ven que todo esto siempre pasa, son cuestiones que no dependen de uno, sino a veces el internet, las compañías, etcétera, todo esto pasa. Y bueno, les agradecemos también siempre a nuestros ponentes que hacen un gran esfuerzo por conectarse desde donde estén. Exacto, exacto, exacto. pues ya me dice Abraham que no tarda en conectarse, también tuvo problemas con su internet, entonces ya no tarda, vamos a darle unos espacios mientras voy compartiéndoles algunos de los comentarios que se han hecho visibles ahorita. Raúl Chávez manda saludos, Damián Tomás Pacheco nos dice hola amiga Meli y Carla saludos desde la villa de Saachila, Damián también fue uno de nuestros invitados, participó en la sección de Platicando con sobre la guerra virtual, Zaira Lázaro nos dice muchas felicidades a Abraham Cruz, orgullo sachileño, me encanta la pintura, son momentos que se pueden inmortalizar a través de la pintura, Concepción Romero también nos dice qué gran artista, son hermosos murales, tenemos unos comentarios también para la página, felicidades, Meli, Carla y yo agregaría también Incel, interesante charla, me encanta revoluciones, es mucha variedad la que manejan en sus transmisiones en vivo, Sassi Briseño nos dice que también las pinturas de Abraham están muy geniales, también tenemos un comentario de Chris Roth, nos dice felicidades por su impresionante talento, un ejemplo más del arte que se vive en Oaxaca y bueno pues esperamos a que y bueno entre muchos otros comentarios que Abraham es un don muy maravilloso que el que posees y parece ser que ya tenemos a Abraham otra vez en línea y creo que ya se está conectado sí al parecer sí es un problema de conexión excelente creo que ya nos escuchas Abraham creo que todavía no verdad Meli no nos escucho todavía no bueno hola sí ahí te escuchamos muy bien ¿tú nos escuchas? sí nos escuchas Abraham creo que he tenido problemas con sí sí lo escucho perfecto creo que he tenido un poquito de problemas excelente una conexión el audio sí no te preocupes todo todo bien Concepción Romero te pregunta Abraham que si te gustaría difundir tu arte por todo el país y te manda muchas felicitaciones por tu gran talento muchas gracias claro que me interesa difundir mi trabajo ¿cómo te podemos encontrar? sí Abraham te escuchamos muy bien ¿cómo te podemos contactar o cómo te puede contactar la gente de Revoluciones? ah bueno ya Meli está proyectando tu página en Hacer Arte ¿verdad? tú la administras y ahí te podemos encontrar ¿cierto? sí así es sí bueno aquí adicionalmente de poner tu página bueno invitamos a todos los que nos estén escuchando y todos los que lleguen a ver la transmisión a que sigan a Abraham él continuamente también está subiendo material de los diferentes cursos que él imparte de las pinturas que sus alumnos hacen y pues pinturas particulares por lo que aquí les dejo la página de Hacer Arte por Abraham Cruz y también les dejo su correo electrónico por si alguno quiere ponerse en contacto con él sobre alguna técnica en particular si alguien quiere donar su pared si alguien quiere contribuir a este proyecto y bueno Abraham puedes leer toda la serie de comentarios hace un momento que te desconectaste lo estábamos haciendo sin embargo puedes hacerlo son muchas felicitaciones todos te comentan que pues es un es un gran talento el que tú tienes y que pues es muy hermoso todo el arte que generas y también de parte de todo el equipo de revoluciones te damos las gracias por acompañarnos nos disculpamos también contigo por los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy estamos muy muy contentas de haber podido platicar contigo y de conocer más de cerca lo que ya habíamos visto en todo lo que nos habías compartido en tu en tu portafolio y sabes que siempre van a estar abiertas las puertas de revoluciones para todo lo que quieras presentar sí pues muchas gracias muchas gracias por la invitación nuevamente y pues aquí estamos este pues el en hacer arte pues hemos este he trabajado pues con la idea de que pues vaya incluyendo también más artistas y también dar su trabajo varios que se han subido en hacer arte pues han sido este colaborados por varios artistas este no lo he hecho yo solo pero pues igual también me pueden seguir también en mi página personal que es Abraham Cruz ahí subo este todo lo que yo elaboro perfecto también vamos a compartir las redes más más al ratito sí excelente pues no queda más que agradecerte Abraham nos encantó mucho tenerte como hace rato mencionó Carla aquí en en este foro espero que en un futuro sigamos contando con tu participación si quieres mostrarnos en particular alguna obra de arte alguna artesanía que tú realices explicarnos más a fondo alguna técnica créeme que el foro está abierto para ti y todos los colaboradores que también tienes ¿no? entonces pues las puertas quedan abiertas para ti Abraham muchísimas gracias y también queremos invitarte también para el día de mañana Gama que nos acompañes mañana va a ser tenemos una nueva sección que es una mesa de análisis es la primera sección que se va a emitir y que justamente va encaminada a que todos sabemos que el día lunes pues muchos alumnos muchos estudiantes regresan a sus aulas ¿no? lo cual pues ha sido bastante controvertido unos están a favor unos están en contra y para esto pues abordaremos el tema los retos que implica el retorno a clases presenciales para eso nos acompañará en este en este espacio el maestro tranquilino Lavariega Cruz la doctora Aide Santiago Zuna el doctor Francisco Daniel y digo Gen Padilla mañana 27 de agosto a las 5 y media también aquí en su página revoluciones no se lo pierdan y pues nada que seguir con las medidas de prevención creo que todos estamos ya en su mayoría vacunados excepción de los niños sin embargo es importante seguir con las medidas que se nos han sugerido ¿no? el cubrebocas la sana distancia el lavarse las manos frecuentemente frecuentemente y finalmente pues los invitamos a que sigan nuevamente haciendo hincapié a Abraham en hacer arte y también que sigan a nuestra página de revoluciones tanto en Facebook en TikTok en Instagram y en Twitter constantemente estamos subiendo material y pues muchas gracias deseamos que tengan una excelente tarde hasta luego hasta mañana